Flavia Morales, después pasamos al bloque de oradores en forma individual. Diputada, no la estamos escuchando. A ver ahí. ¿Ahí me escucha? La escuchamos y la vemos, diputada. Ok. Primero le agradecí la palabra y le decía que en el sentido de esta crisis en la que estamos atravesando, que es de público conocimiento, el Estado argentino y los esfuerzos extraordinarios que viene realizando el Estado en los diferentes sectores. En la atención a esta coyuntura resulta esencial consolidar estrategias que impliquen la intervención del Estado para intentar disminuir el impacto económico y social de una pandemia mundial en nuestra sociedad. A tales fines tenemos que brindar desde el Congreso Nacional al Ejecutivo Nacional para que pueda administrar siempre en el marco de sus funciones los recursos a los fines del bien social. Consideramos que uno de los sectores esenciales es la tremenda cantidad de pymes que hoy necesitan de la ayuda y la presencia del Estado. Y nosotros, a través del Poder Legislativo, no podemos desoír esta situación dolorosa. Una forma de estar junto al pueblo es realizar nuestro trabajo y tomar las medidas necesarias en tiempo y forma para poder amortizar un poco este impacto económico negativo que ya venían atravesando. Creo que como diputados estamos hoy contribuyendo para ayudar a todos los argentinos a pesar de esta pandemia de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por la palabra. Gracias, diputada.